Saludos para la gente de Barrios Altos La gente de Barrios Altos, ¿dónde está? Oye Oye, este es un estreno que bueno escuchar en Panamericana dice Pasa y siéntate, tranquilízate Al fin ya estás aquí, que más te da Imagínate, que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujo la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, un misterioso apasionado Que te dio una cita en este hotel Y ayúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañías Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Es mi corazón que llora de pena por dentro Pero te dejo y me amanecho Para siempre Yo tenía muchas dudas de que fuera cierto Pero vi tu coqueteo en aquel concierto Mis celos decidieron ponerte la trampa Con mis manos que me escriben esa bendita carta Cuando te quites con la cara, súbete a la cama Vamos a hacerlo bien rico, mira hasta mañana Ey yo, yo también soy de raza, men Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujo la luna en un trozo de papel Que luna, que papel Un amante improvisado, misterioso apasionado Que te dio una cita en este hotel Solo y natal Descúndate ahora y apaga la luz un instante ¿A quién? Hazme el amor como lo haces con esos amantes Que rico Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis celos que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me amare yo Para siempre Ay, no se imagina la sorpresa que se llevó No te cuento que ese otro Verá yo Pero es que el lío Mira, se ha metido Al encontrarse en el hotel con su marido Mejor mambo que yo no quiero lío Voy a buscarme una jeva que no tenga frío Descúndate, que cosa Descúndate ahora Alianza Lima Descúndate el amor Y que no importe la hora Descúndate, descúndate ahora Y haz del amor Y que no importe la hora Descúndate 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 ahora Y haz del amor Que voy a hacerte el amor Que voy a hacértelo, mi amor Cintura, cintura Dale cintura, 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 cintura Y la mujer es soltera Qué cosa Vamos a enseñarles el pasito de la culebra Vamos a enseñarles, dice Cintura Y te mata, 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 macho, macho, cheque, cheque Que voy yo Llevo la noven Y con que salva Y arriba de luz Qué lindo Se le creó Descúndate ahora Y apaga la luz un instante Y es el amor Cómo lo haces con estos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te borrarás de mí Que me dañas Que me querés Que fueron mis manos Las que te escribieron la carta Han sido mis celos Los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Hazme el amor Y luego adiós No, no Casa de la salsa La cita Al estilo de Martín Guevara Y los muchachos de la Nobel Con mucho cariño Tú con él Claro Y luego adiós Porque el amor Y luego adiós Y luego adiós Y luego adiós Seguro, mujer, que hoy eres feliz, que nada de ayer hoy te hace llorar. Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él, ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel. Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien, tú con él. No me sorprende, sospechaba terminar así, yo solamente fui les gusta para hacerles ver. Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor. Tú con él, aún recuerdas el romance que viviste conmigo. Tú con él, yo sé que jugaste con mis sentimientos. Tú con él, todos los juegos que tuviste conmigo. Tú con él, pero en ese juego yo me enamoré. Tú con él, yo no me di cuenta, escucha, mujer. Tú con él, pero te lo juro, mamita, desperté. Tú con él, yo no me di cuenta, escucha, mujer. Tú con él, ya no recuerdas el piso oscuro y el amor aquel Tú con él, yo solamente fui la escucha para hacerle ver Tú con él, que tú podías y tú querías vivir sin él Tú con él, en el juego del amor, unos vienen y otros van Tú con él, mira mamacita, oiga lo perdiste a tu vez Tú con él, oiga, esquiva mi llamamita, oiga lo perdiste Gracias a toda la administración de Bananas Pero en especial a todos ustedes que se encuentran aquí Muchas gracias por su asistencia de corazón Ay Dios mío Esta canción es la primera vez que yo la canto aquí en el Perú Así que ayúdenme, si se me olvida la letra la cantan conmigo, olvídate Quiero hacer temas diferentes que nunca he cantado de mi hermano Que no son fáciles, ¿sabes? Pero esto lo hago de corazón para ustedes Dice así Oh, 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 oh Mujer, seguro mujer, que hoy eres feliz Feliz, feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste en pie Tú con él No me sorprendí Sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta en ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver atrás Y te quería Calla día más y más Hoy es así Mujer Te seguro, mujer, que hoy eres feliz Pero bien feliz Puedes hacer lo que quieras tú Tú con él Tú con él Ya me han contado Que estás linda mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al fin Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice creer Discúlpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Que al poco tiempo Para siempre lo perdí Soy Biti Ruiz Tú con él Aún recuerdo el romance Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Para que la juré Mamita desperté Idolo Yo me enamoré Yo me enamoré Ya me enamoré Lo que se fort Teoria Ellos Es Tlaxo Yo me enamoré Tu Tlaxo Uy Cuero Se Me enamoré Ya no recuerdas ni locuras ni el amor aquel Yo solamente fui la excusa para ser de pe Que tú podías y tú querías vivir sin él En el juego del amor, unos tienen y otros están ¡Ave María! ¡Qué clase de cura! ¡Qué clase de recuerdos a Gerson! ¡Mujeres! ¡Qué lindo! En la voz de Óscar arriba, dice Fijas que ya lo sé todo, soy mayor que tú No pienses que para que soy de ella tarde a tus sentimientos En su primera vez, ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Por eso no estoy en el amor Tranquila que aquí estoy yo No pienses que soy como aquel que borro pero soy sea No sé, no hablemos más del tema Pero algo aquí fallo Para eso estoy yo Para olvidarte del amor Y ahora entréngate Y es que Dios me mandó para ti Para adorarte toda la vida Siénteme Siénteme Soy el hombre que muere contigo Que respeta y nació para ti Y nada de mí Y nada de mí Solo mi vida y bonito Solo mi vida y bonito Y nada de mí Y es que esta mi vida te doy Y ahora entiérate Si lloro, tiempo es por ti mi amor Y es que Dios me mandó para ti Para adorar toda la vida Siénteme Soñalo, pero quiero volver contigo amor Si te amo y vivo por ti Mi vida te brindas No me importa, ya no llores, no me importa tu pasado Si yo te amo Perdóname a mí por llegar tarde A lo que Dios me mandó para ti No me importa, ya no llores, no me importa No me importa, ya no llores, no me importa, ya no llores, no Coldplay Si yo te amo, eres la rosa más bella, mi alma es toda tuya. Si yo te amo, eres la rosa más bella, mi alma es toda tuya. Si yo te amo, eres la rosa más bella, mi alma es toda tuya. Si tuviera que decirlo, me gustaría decirte quiero. Y que eres parte de mi vida, eres el aire que respiro. Es tan grande lo que nace en el corazón. Que no alcanzo a decirte en una canción. No hay nada en ningún mundo que pueda separarnos. No hay que permitirlo como nuestro amor, no hay dos. Déjame seguirte amando, quiero estar siempre contigo. Déjame besarte sola y siempre ser mi ornido. Quiero amanecer contigo lo que merece de vida. Ser tu vida y tu alegría es mi única salida. Déjame seguirte amando. Déjame seguirte amando. Déjame seguirte amando. Déjame seguirte amando, quiero estar siempre contigo. Déjame besarte sola y siempre ser tu abrigo. Quiero amanecer contigo lo que merece de vida. Ser tu vida y tu alegría es mi única salida. Déjame seguirte amando. Si tuviera que decirlo. ¡Bueno! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Saludos para todos ustedes! ¡Y feliz cumpleaños a los contis! ¡Gracias a Julio Sotelo! ¡Y a Mario de los Vidas del Cielo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Para Cachito Mancilla! ¡Amigo de la banda! ¡Amigo de la banda! ¡Cachito Mancilla mi hijo! ¡Para Quito! ¡Para vos! ¡Para que te vayas! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Papilita también! ¡Papilita también! ¡Bueno! 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 ¡Para Mario! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Muy bien! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Veyat! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bailando! 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 ¡Ay, ay, ay! Para mi mamá esta grabación, para mi papá, para toda la familia ¡Ahí vamos! Jorge Cardoso Día es tarde, día casi madrugada y no he dormido Con mi pensamiento insistí No duermas y te habrás dormido Te llamé, te llamé para decirte que te amo Que los momentos más felices que pasamos Si no mueres, morirás conmigo Y a dormir, que es tu sábado de amor Abraza la almohada y piensa en mí Sensación, sentir mi calor Vete, ahora que yo puedo soñar Sentir tu mano acariciándome Vivir las ansias de este amor Para Jorge Cardoso, el patrón número uno ¡Ven a toda la gente de la fiesta! ¡Ven a todos los funis también! ¡Que duro! ¡Viva! Cuidado ¡Cuidado! ¡Vamos, estamos! ¡Ven a Dani! ¡Ven a Dani, ven a Dani! ¡Que duro! ¡Que duro también! ¡Ven a mí! Ya es tarde Ya casi madrugada y me he dormido Con mi pensamiento en su fin No duermas sin hablar antes conmigo Te llamé Te llamé Para decirte que te amo Que los momentos más felices que pasamos Si no puedes morirás contigo Ya dormí En tus sábanas de amor Abraza la almohada y piensa en mí Sensación, sentirás mi calor Ya, ya, ya Ahora ya puedo soñar Sentir tus manos cariciándome Vivir las pasas de este amor Para todos los enamorados Un saludo ¡Viva! ¡Vamos! Bailando, 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 bailando ¡Ve! 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 Para Tacha De Villa Rionegro Un saludo Para Gloria Para Bibi Todos los amigos de la radio Bueno, bueno, bueno Eso Vamos, tú bien Vamos, tú bien Seguimos 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 Que rico Vamos Un saludo también Esta grabación También Esta grabación Para los muchachos Que están brindos En libertad Siempre Siempre Con fe ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Seguimos Para vos Para Jesucristo Vamos 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 Bailando ¿Estoy bien? ¡Papaciona! ¡Ve! Me dice que me amas Cuando veo llover Me dice que me amas Con el atardecer Lo dice sin palabras Con las olas del mar Lo dice a cada rato Con quien le espera Me dice que me amas Cuando veo llover Me dice que me amas Con el atardecer Lo dice sin palabras Con las olas del mar Con las olas del mar Lo dice a cada rato Con quien le espera Me dice que me amas Que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar Mi atención Que quiere conquistar Y alegrar Mi corazón Vamos Vamos ¿Todo bien? Para los amigos de Guinella Un saludo Los amigos de Fontana Un saludo también Los amigos de Resistencia A ver Ahí vamos Ahí vamos Cortés Bailando, bailando Rico Me dice que me amas Cuando veo llover Me dice que me amas Con el atardecer Lo dice sin palabras Con las olas del mar Lo dice a cada rato Con mi respira Me dice que me amas Cuando veo la cruz Tus brazos extendidos Así de grande es tu amor Lo dice en las heridas De tus manos sin pie Lo dice a cada rato Una y otra vez Me dice que me amas Que conmigo quiere estar Me dice que me buscas Cuando salgo yo para allá Que ha hecho lo que existe Para llamar Mi atención Que quiere conquistarte Y alegrar Mi corazón Me dice que me amas Que contigo quiero estar Me dice que me buscas Cuando salgo y apagiar Yo lo que sí Es para llamar Mi atención Que quiere conquistar Y alegrar Mi corazón Vamos, bailando Vamos, eso Bueno, bueno Ahí va Ahí va Eso 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 Bueno Vamos Eso Bueno Venga Que rico Vamos Bailando 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 Eso Bueno Saludos para Pachanga Sí Para Pachanga Saludos Las palmas de todos Arriba Vamos con esas palmas Están todos ahí Con frío Vamos Todo el mundo Vamos Haciendo las palmas Vamos Bueno Vamos Eso Amigo Saludos para amigo Guaro también Para Guaro Y todos los amigos Ahí vamos Ahí vamos Bueno Eso Con Que Ahí va Eso Dice un saludo Para ese quien De Villa Elba Quien eres tú Para decir por ahí Para juzgar lo que siente Que no sabe de mi corazón Que no sabe de mi tristeza Usted no sabe de mí Que no me importa tus sentimientos Dices que soy sensible o duro O cosas así Hola Que no sabe de mi tristeza Usted no sabe de mí No sabe Que no me importa tus sentimientos Y que no sirvo a todo momento Por ahí Que es lo que voy a hacer Para abrir los ojos de aquel hombre Que siempre te amó, que te ama, que te adora, que te quiere Y a veces llora, que desespera y tú no lo ves Ese gran amor que siempre te tiene Un saludo, mucho cariño, a los amigos que están afuera Un saludo también, que rico, vamos Hola Taca Hola Juani Y era el escudo para decir por ahí Para juzgar lo que siente mi corazón Y si no sabe de mi tristeza Usted no sabe de mí No sabe de mí Que no importa tu sentimiento Dicen que soy insensible o duro o cosas así Y si no sabe de mi tristeza Usted no sabe de mí No sabe de mí Que no importa tu sentimiento Y que no sirvo a todo momento Por ahí es lo que voy a hacer Para fin los ojos de aquel hombre Que siempre te amó, que te ama, que te adora, que te quiere Y a veces llora, que te ama, que te ama, que te adora, que te quiere Y a veces llora, que te ama, que te ama, que me da ¡Rico! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Soy, no, no, no! Un saludo a Ana Mauri, Diego y Jona. ¡Y los aplausos! ¿Dónde están, queridos? ¡Baila, queridos! ¡Hoy estamos de fiesta! Hoy es el cumpleaños del conjunto. La verdad que sí, el número uno en absoluto para Julio. Toda esta fiesta para él. Un saludo también. Yo soy lo que ustedes quieran. Muy bien. Escúcheme. Bueno, de verdad, de verdad, vamos a darle un fuerte aplauso a los Conti. Vamos, todo el mundo, vamos. Porque es así, porque es un buen compañero. Ahí va, bueno, 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 Precisamente ahora que estoy a mí te has sentido Te han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tanto sentido Y no, porque tengo que andar Disculpándote, no tengo ya derecho a recortar De nada, pues nada queda ya de ti Y de ayer Y una pena siempre seguirá Volviéndome, inculpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Siénteme, como siempre Por favor, miénteme Necesito creer que Vénseme, miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito creer que Padre o no Si ellos están mintiendo Por favor, siéntete Yo sé que no lo harán Que dicen la verdad Soy una perfecta Fantástica Y ahora dime, mi amor Bien, miénteme Bien, miénteme Bien, miénteme Bien, miénteme Como siempre Por favor, miénteme Bien, miénteme Necesito creer que Con un beso Con un beso Que parezca de amor Necesito creer que Mi padre o no Vamos bailando Vamos bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Dice un saludo para el negro de la altura de Vía Rionés, para Mariana de Sequier, un saludo para Silvio Ibero, un saludo también a Flores Parra, un saludo también a los amigos de Vía Fernando. Vía Rionés 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 Para Cito Osuna, también un saludo para la familia Moodle También para Juan y Jordi de Girón, Vanessa, Victoria y Alena Sara de Vida Libertad, un saludo con todo el cariño Hola señora, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Muy bien, seguimos Bailando, 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 bailando Muy bien, muy bien Salud obra Girona Es parte de su papá Y yo no sé por qué la quiero Yo no sé por qué la quiero Solo sé que cuánto sé Con ella sueño Si pudiera olvidarla La olvidaría Y así me espera Alegría Porque la gente no sueño y pienso Es un cariño que llevo aquí dentro Es un amor Y yo me pongo triste Cuando me encuentro lejos Y sé que está en su piel Por mi silencio Ella se pone triste Ella se pone triste Cuando me encuentro lejos Y sé que también sufre Por mi silencio Lejos de ti Lejos de ti Nena No puedo vivir Es un delirio Es un delirio de amor Que me domina Que me domina Que me domina Vámonos 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 Llejos de ti Ahí vamos La pasión es exquisita El amor es su carrera, la distancia no limita y desespera cuando intento olvidarla, nunca en la vida. Porque la quiero, la sueño y la pienso, es un cariño que llevo aquí dentro y un amor que me va sufriendo, que me domina. Y yo me pongo triste cuando me encuentro lejos y sé que está bien sufre por mi silencio. Me hace mucho triste cuando me encuentro lejos y sé que está bien sufre por mi silencio. Lejos de ti, nena, no puedo vivir Es un peligro de amor que me domina Lejos de ti, nena, no puedo vivir Es un peligro de amor que me domina Que me domina Lejos de ti, nena, no puedo vivir ¡Gracias! 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 ¡Bracias! Es el mar que ilumina mi mar, es el cielo que me da la claridad. Es la luna que va bailando al compás, entre las estrellas que se deja jugar. Es la lluvia que no va a dejar fin, es como una cuando estoy cerca de mí. Me gusta ver la vida pasar, me gusta estar conmigo. Me gusta ver la vida pasar, me gusta estar conmigo. Me gusta ver la vida pasar, me gusta estar conmigo. Me gusta ver la vida pasar, me gusta estar conmigo. Me gusta ver la vida pasar, me gusta estar conmigo. Si en el desierto se para el viento, a mí no me importa porque estoy junto a ti. Es lo que siento, yo nunca miento, yo tuve el héroe, yo quiero Madrid. Es imposible describir lo que yo siento junto a ti, por compartir mi vida. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo. Quisiera ser tu vaso al caminar y al despertarme lo abrimos. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo. Quisiera ser tu vaso al caminar y al despertarme lo abrimos. Si no te tengo es una canción de amor, el amor es algo universal y hay que compartirlo. Así que os voy a pedir que os cojáis de los hombros del que tengáis al lado, que no se quede nadie solo, por favor. La gente de atrás también, todo el mundo se coge de los hombros del que tenga al lado. Aunque no os conozcáis, no pasa nada. Estáis todos cogidos en la primera fila, no estáis cogidos. Es importante, Rototope, estáis todos cogidos, ¿sí o no? Vamos a cerrar los ojos a cantar todos juntos, sintiendo la unidad y el poder. ¿Cómo es? Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo. Quisiera ser tu vaso al caminar y al despertarme lo abrimos. Venga, vamos a cerrar los ojos a cantar todos juntos, sintiendo la unidad y al despertarme lo abrimos. Nosotros saltamos y saltamos. Nos saltamos. Nos saltemos. Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo. Quisiera ser una porra Me gusta ver que aquí va a pasar Quisiera ser una porra La bestia y carne Me gusta ver que aquí va a pasar Me gusta ver que aquí va a pasar Quisiera ser tu razón al caminar Para despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla conmigo Estar contigo Señor Ese es mi deseo Mi corazón está velando por tu amor Mi espíritu está velando de pasión Y en tu presencia Jesús Aquí yo me deleito Mi corazón está velando por tu amor Mi espíritu está velando de pasión Prefiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo Estar contigo Señor Ese es mi deseo Ese es mi deseo Mi corazón está contigo Mi corazón está velando por tu amor Mi corazón está velando por tu amor Aquí yo me deleito Mi corazón está velando por tu amor Mi corazón está velando por tu amor Amarte es mi deseo Amarte es mi deseo Amarte es mi destino Amarte es mi deseo Amarte es mi deseo Si no te tengo Yo no vivo Amarte es mi deseo Amarte es mi deseo Amarte es mi deseo Si no te tengo Yo no vivo Amarte es mi deseo Exaltado eres Jesús Aleluya Aleluya Mi deseo eres tú Porque levantamos todas nuestras manos Todos, todos y decimos Aleluya Aleluya Exaltado eres Jesús Exaltado eres Jesús Cantamos Aleluya 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 Mi deseo eres tú Prefiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo Yo no vivo Prefiero estar contigo Amarte es mi destino Si no te tengo Si no te tengo Yo no vivo Prefiero estar contigo Amarte es mi destino Amarte es mi destino Si no te tengo Yo no vivo Amarte es mi destino Amarte es mi destino Amarte es mi destino Amarte es mi destino Si no te tengo Yo no vivo Yo no vivo Señor escúchanos en esta tarde Y abrazarte es mi destino Y abrazarte es mi destino Amarte es mi destino Y abrazarte es mi destino Amarte es mi destino Ejecuta es mi destino Aprazarte es mi destino ¿Has podido superar? Quisiera cantar el tiempo Que se me encapó y no dije Me arrepiento, lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se olvide lo vivido Conmigo Quisiera verte, te despegaste al lado mío Que yo te escuché para darme lo que pido Y vengo como un pedenquilla Fabricando fantasía Para no llorar Y morir tu recuerdo Vivo más hasta ahora Unillante esta besoina Voy a aprovechar Pero encima que es donde quieres Tan presente No he podido superar Canta mi tensa Que siempre deja Ese sabor amargo me consigue Vivir sin verte Cuanto me duele La vida va a pasar y tú no vuelves ¡A todo, a todo, a todo, a todo el mundo! ¡A todo, a todo, a todo, a todo, a todo! Que no se me quita No se me quita No se me quita Y vive Amigo Fabricando fantasía Fabricando fantasía Fabricando fantasía Hizo en un mundo de mentiras Fabricando fantasía Ayer no llorar Mi marido recuerdo vivo Más acá en la hora Habitando esta vez sola Ayer no pensar Pero el día que no te quiere Estar presente Han podido superar Ven de te guiar Gracias, Perú Fortor Eagle Power Con todo el power Yo no quiero ser la piedra en el camino Yo no quiero ser la marca en tu destino Quiero ser la luz que entra en tu ventana Quiero ser la voz que te habla en las mañanas Y que acaricia tu piel y que susurre a tu oído Quien te debe beber del néctar prohibido Porque no quiero ser tu juguete preferido Porque yo quiero ser el que más has querido Yo no quiero ser tu juguete nada más Yo quisiera ser el que tú amas de verdad No quiero ser muralla que bloquea, que separa Yo quiero ser el que tú amas de verdad Y que acaricie tu piel y que susurre a tu oído Quien te debe beber del néctar prohibido Porque no quiero ser tu juguete preferido Porque yo quiero ser el que más has querido Yo no quiero ser tu juguete nada más Yo quisiera ser el que tú amas de verdad No quiero ser muralla que bloquea, que separa Yo quiero ser el que tú amas de verdad Yo no quiero ser el que tú amas de verdad No quiero ser juguete de nadie Porque yo no quiero ser juguete de nadie Y yo no quiero ser juguete de nadie Yo no quiero ser juguete de nadie Yo no quiero ser juguete de nadie Y yo no quiero ser juguete nada más Yo quiero ser el que tú amas de verdad Y yo no quiero ser juguete de nadie Oye, y que acaricie tu piel y que te debe beber cariño El néctar prohibido Yo no quiero ser Y no, 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 no Júguete de nadie Quiero ser la luz que entra en tu ventana Y la voz que te habla en las mañanas Yo no quiero ser Júguete no Júguete de nadie Que cuando salga el sol tú pienses en mí El hombre que a ti te hace sentir amor Oye Juguete Juguete Tú sabes que yo soy el que te brindo amor Yo no quiero ser No, 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 no Júguete de nadie No quiero, no quiero, no quiero Yo no quiero, no quiero, no quiero Yo no quiero, no quiero, no quiero Ser juguete de ti ni de nadie Yo no quiero ser Que no, que va Júguete de nadie Ser que has tenido en tu vida A la mar de aventuras Y como quieras te quiero Yo no quiero ser Yo no quiero ser Júguete de nadie Yo no quiero ser un juguete tuyo Yo no quiero ser un papel que te encuentras en la calle Yo no quiero ser No vas a jugar No vas a jugar No vas a jugar Pero conmigo no vas a jugar Pero conmigo tú no vas a poder Yo te lo digo Mujer Yo no quiero ser Yo no quiero ser Júguete de nadie No Un juguete preferido Yo quiero ser el que más has querido Yo no soy, yo no soy, yo no soy, yo no soy Que bueno, vosa y en nuestra música un tema que dice así Déjame tocar a la puerta de tu corazón Tú, tú, quién es Eres tan bonita, pero mentirosa La luna, quién sos basado en un ser Mi corazón, se está muriendo sin querer Como la luna, brillaba en tus ojos Como el sol al diente, quemaba tu piel Y yo, quiero calcinarme en ti Y yo, con besos te recorrí Y yo, que hoy sufro de esa nena Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito, mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo hace entremecer Sentí tu latido en mi piel Hoy, tú, queridos Ay, ven Yo te necesito, mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo hace entremecer Sentí tu latido en mi piel Hoy, tú, queridos Ven, quiere Ven Ven Ven, conquítame Y yo, quiero calcinarme en ti Y yo, con besos te recorrí Y yo, que hoy sufro de esa nena Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito, mi amor Ay, ven Quiero amanecer en tu brazo Ay, ven Después de entregarme mi amor Desploté mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oye, qué bueno es Y aquí yo te quedaré Y aquí yo te quedaré Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Como la luna brillaba en tu salón Como esa nadiente quemaba tu piel Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar de calores Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor Quiero recordar Quiero recordar tu cuerpo entero Que te llaman y llaman De todo vapor Otra vez Bien, bien Chicu, 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 chicu Ven, quiereme Compite a flores Y sus alatinos Ven, quiereme Para la familia alborosa Que se pone gozando Te necesito, mi amor No, no, no Y no, no, no Te necesito, mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Te necesito, mi amor Te necesito, mi amor No hay sufro de soledad Tu fuego que va a apagar Mi sacha quiero Esa sacha bonita Mentirosa Ven, callas a los hombres Siempre cometida Cometida, cometida Mentirosa Te necesito, mi amor Para que ven, que te digo Te necesito Para brindarte mi abrigo Te necesito, mi amor Ven, que me desespero Te necesito Si tu cariño me muero Te necesito, mi amor Quiero estar a tu lado Te necesito Y así vivir enamorado Te necesito, mi amor Contigo yo quiero estar Te necesito Y no poderme escapar Te necesito, mi amor Y me vive como un niño Te necesito Tu cariño es así Te necesito, mi amor Con ansias locas Te necesito Esa pesa, esa pesa Que provoca Mita Pero mentirosa Engañas a los hombres Ya no es tu mentira Tu mentira mentirosa Ven, por favor Quieres, te quiero Aniversario Aniversario Con ansias locas Y así vivir enamorado Eso es lo que ví он ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más De los cuerpos que amé que me devuelvan a poder Que no me necesitan ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como locos de amar En ese mundo finuto de horas de amar Llegando a perderte y no dejarte más Eres el beso en la mañana despertándome Susurrándolo y descalendo el café ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad? ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad? Que los sueños son sueños y lo nuestro real Compartir el momento y hacer la eternidad Es que planear el momento como locos de amar En segundos minutos de horas de amar ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad? Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Gran amor Yo mujer Mucho sol y luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome Eres la magia que tanto busqué Eres la magia que tanto busqué Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro real Gran amor Yo mujer Mucho sol y luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas Despertándome Gran amor Pero tú y yo mujer Un hechizo de luna recorriéndome Yo mujer Compartiendo el momento y hacerlo eternidad Gran amor Y planear el momento como un loco viajar Fui yo mujer Y Dharma Murm Fué Guardando el momento como un loco viajar A ver, a ver, a ver 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 A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver 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 A ver A ver A ver A ver A ver, a ver A ver A ver, a ver 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 A ver, a ver 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 A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver A ver A ver Oye, oye 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 Oye Ya no regreso contigo Que no voy a pensar en ti Tú mueves con el pasado No quiero, no quiero Que tú me llames Ya no regreso contigo Buscar a otra mujer Que me sepa más Ya no regreso contigo Que me dé todo, todo su cariño Ya no regreso contigo Por mí lo puedo curar Elvira Lata Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tiene alrededor a mí que está entre mis brazos Sus ojos me bañaron pidiendo mis caricias Que tiene alrededor a mí que está entre mis brazos Y me siento creyendo, creando el estilo Cualcado de nuestra conciencia Mi cuerpo fue gozado durante un minuto Mi empeñoraba tu ausencia Yo lo volvería a ser más Yo lo volvería a ser más Vuelvía, volaba a tu lado y mis ojos decían Que eras tu, que eras tu, que siempre serás tu Lo siento mucho, la vida es así No la he pensado yo No la he inventado 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 yo Cualcado de nuestra conciencia Mi cuerpo fue gozado durante un minuto No la he inventado yo Y me empeñoraba tu ausencia No lo volvería a ser más No lo volvería a ser más Vuelvía, volaba a ser más No la he inventado yo 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 Como un ser humano, lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. La vida es así, no la he inventado yo, sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí. La vida es así, no la he inventado yo, ella me miraba a los ojos y yo, besando en ti. La vida es así, no la he inventado yo, comido el fruto prohibido por un minuto de amor, oye, tu amor. La vida es así, no la he inventado yo, y tú lo sabías mi amor, pero la vida es así. La vida es así, no la he inventado yo, ya lo ves, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquiera. La vida es así, no la he inventado yo, suave que me estás matando, que estás acabando, con mi corazón van y lejan. La vida es así, no la he inventado yo, no, 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 no te lleves de nadie, llévate de mi corazón, que yo te voy a hacer feliz. La vida es así, no la he inventado yo, cuando no te tengo a mi lado malagueña, estoy desesperado. La vida es así, no la he inventado yo, y cuenta conmigo mi amor, espérame que voy. La vida es así, no la he inventado yo, y cuenta conmigo mi amor, espérame que voy. La vida es así, no la he inventado yo, y cuenta conmigo mi amor, espérame que voy. La vida es así, no la he inventado yo, y cuenta conmigo mi amor, espérame que voy. La vida es así, no la he inventado yo, y cuenta conmigo mi amor, espérame que voy. La vida es así, no la he inventado yo, y cuenta conmigo mi amor, espérame que voy. Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí, por eso cuando la abrazaba me acordé de ti. Comido el fruto prohibido, dejando el vestido, colgado de nuestra inconsciencia, mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba con ausencia, no lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más. Pues mi alma volaba a tu lado, y mis ojos decían cansados que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Siempre que me ha mirado a tu lado, siempre que me ha mirado a los ojos, he cogido por manos, no me he dejado llevar por mi cuerpo, y me he comportado como un ser humano. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. La vida es así, no la he inventado yo. Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí. La vida es así, no la he inventado yo. Ella me miraba a los ojos y yo, besando en ti. La vida es así, no la he inventado yo. Comido el fruto prohibido, por un minuto de amor, oye, su amor. La vida es así, no la he inventado yo. La vida es así, no la he inventado yo. Y tú lo sabías mi amor, pero la vida es así. ¡Ay Dios mío! ¡Pero qué brava Luciano! ¡Pero qué brava! La vida es así, no la he inventado yo. Ya lo ves, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquiera. La vida es así, no la he inventado yo. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi corazón, ay mi vida. La vida es así, no la he inventado yo. No, 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 no te lleves de nadie, llévate de mi corazón, que yo te voy a hacer feliz. La vida es así, no la he inventado yo. No, 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 no te lleves de nadie, llévate de mi corazón, que yo te voy a hacer feliz. La vida es así, no la he inventado yo. Y cuenta conmigo mi amor, espérame que voy. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Quiño, Dios mío! ¡Quiño, Dios mío! Todo empezó en el tiempo pasado, creí, me enamoré sin el principio y pensando, ya ves, creí tener la voluntad de amar y ser feliz, cuando descubrí tanto amor, como yo viví. Todo empezó en el momento indicado, que vive en un momento, como a vosotros, yo no te he devastado, recién tu corazón de mi pasado, desde mi carro y me arroje de brotecita, quieres caminar contigo a ti. ¡Gracias! 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 Si querés que me adoré, voy a ir sin pensarlo. Toda persona, en el momento indicado, que bien. Cuando me vi con tu rollo, me he levantado, me trajo que a ser. Toda persona, en el momento indicado, que bien. Un brazo fuerte en tu cuerpo, y en la cuenta la hipocencia. Toda persona, en el momento indicado, que bien. Chica, junto a ti, quieres tu vida de tu alma, por favor, y es para mí. Nos queremos más, más que más. Todo empezó. Todo empezó. Toda persona, en el momento indicado, que bien. Todo empezó, todo empezó, todo empezó, todo empezó, sabroso, sabroso. Todo empezó, en el momento indicado, que bien. Todo empezó, todo empezó, todo empezó, todo empezó, sabroso, sabroso. Todo empezó, en el momento indicado, que bien. Todo empezó, todo empezó, todo empezó, sabroso. Todo empezó, todo empezó, todo empezó, todo empezó, todo empezó, sabroso. Todo empezó, en el momento indicado, que bien. Todo empezó en el momento explicado Pero sabroso, 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 sabroso Rico y gustoso Todo empezó en el momento explicado Que bien Chicagón, conmigo, bien, 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 bien Chicagón, conmigo, bien, 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 bien Todo empezó en el momento explicado Que bien Todo empezó en el momento explicado Nuestro amor está pasado Todo empezó en el momento explicado Que bien Nuestro amor surgió Hoy en el callao Todo empezó en el momento explicado Que bien 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 Que bien Todo empezó en el momento explicado Que bien Que bien Todo empezó en el momento explicado Que bien Todo empezó en el momento explicado Que bien ¡Suscríbete al canal! 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 Déjame la divinita, ven ya, este castigo busco por demás Mira que muero de las cajas por volver Por eso desespero, el alma grota en mi corazón El orgullo y la confianza de tu lado amor Buscándote en el horizonte, siguiéndote como la suya Aferrándote a tu nombre como un naufragón Recuerda que yo ya me tienes sin defensor Los mejores pasos quieren dar tu beso Y ahora te de mi no seas así, pa' que ahora puedes cometer Algún error, algún deslizar, alguna vez Y ahora te de mi divinita, ven ya, este castigo busco por demás Mira que muero de las cajas por volver Y ahora te de mi no seas así, pa' que ahora puedes cometer Algún error, algún deslizar, alguna vez Y ahora te de mi no seas así, pa' que ahora puedes cometer Y ahora te de mi divinita, ven ya, este castigo busco por demás Y ahora te de mi no seas así, pa' que ahora puedes cometer Y ahora te de mi no seas así, pa' que ahora puedes cometer Y ahora te de mi no seas así, pa' que ahora puedes cometer Y ahora te de mi no seas así, pa' que ahora puedes cometer Cállate de mí, quítame ya, yo estoy casi mi gusto par de más Mi corazón se machita y mi alma gata suplica, por favor, déjame ya Cállate de mí, quítame ya, yo estoy casi mi gusto par de más Mira que mi hija no puedo, perdóname, ven y dame tu amor La, 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 la Mira que ya no necesito, estoy casi mi gusto par de más Está matando hoy, te insisto, por favor, déjame otra oportunidad Cállate de mí, quítame ya, estoy casi mi gusto par de más Mira que muero de las ganas por volver Chállate de mí, quítame ya, estoy casi mi gusto y todo Esta sí quiero que la canten conmigo, completa Mirando cosas viejas, ayer Era solo una cineasta, era mi letra Y estaba dedicado a la mujer que amó Los besos eran tristes, no han logrado Pero era un reflejo de aquellos años Los años más terribles que me han pasado Y mientras os veía, no daba el llanto No me acostumbro, no me acostumbro Todavía la cosa me la recuerdo Y al despertar, oh, tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños, no No, 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 no me acostumbro, no No me acostumbro, hice mil cosas para comenzar De nuevo, sé que te he frecuentado Más amigos en común Pero me siento que soy fresa en aquel tiempo Mirando cosas viejas, ayer Y ayer, en una foto En ella se veía, ay, besando mis ojos Quisiera ahora cerrarlos y sentir lo mismo Después de tanto tiempo Hoy pido un poco Nada más no me acostumbro, no Toda vida al acosarme la recuerdo Y al despertar amor, tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños, no No, 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 no me acostumbro, no No me acostumbro Dice mil cosas para comenzar de nuevo Sé que debré contar amigos en común Pero aún es cierto que está impresa en aquel tiempo ¡Aché! ¡Vamos a estar bueno! No me acostumbro, no sé vivir sin ti Como la dice mil cosas para comenzar de nuevo Probé mil rupas y todo traga a ti No me acostumbro, no sé vivir sin ti No, 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 no se olvide ocurriendo en mi memoria Y como yo lo quiero, yo lo dejo ahí No me acostumbro, no sé vivir sin ti Y te repito que no puedo sufrirme Que no daría despertarme Porque estuviera contigo aquí No, 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 no puedo, no puedo No, 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 no puedo ¡Oh! Es que cuando el amor se siente así tan negrón Se le convierte en un infierno el corazón No me acostumbro, no sé vivir sin ti Es la soledad que está acabando Me está matando en el silencio extraño tu voz No me acostumbro, no sé vivir sin ti Ay, pero que siga así, pero que buena está Ay, qué malo, qué malo, qué va a acabar Ay, qué malo, qué malo, qué malo Ay, qué malo, qué malo No sé vivir sin ti No, no me acostumbro a tantas cosas Nada me da color de rosa No me acostumbro, no sé vivir sin ti No soy libre porque me siento que estoy fresa en aquel tiempo No, no me acostumbro a tantas cosas Será el ambiente, la luz tan tenue Será esa música que incita a enamorar Ser el perfume que me besé O el vestido que te envuelve Pero hoy me gustas más Pero aquí afuera hay luna llena Ya que hablamos de algún tema especial Ser ese brillo de tus ojos Vuelves a ver que estamos solos Pero hoy me gustas más Solos, estamos solos Es evidente que nos gusta estar así Te ves tan guapa y bella No miento cuando digo que te ves Sensacional Solos, estamos solos Cada minuto que pasamos Quiero más La noche es de nosotros Brindemos que hay razón para brindar Y sembrar El ambiente La luz tan tenue Será esa música que incita a enamorar En el perfume que me besé O el vestido que te envuelve Pero hoy me gustas más Es evidente que nos gusta estar así Se ven tan guapas y bellas No miento cuando digo que se ven Lo amo Fenomenal Solos Solos Estamos solos Cada minuto que pasamos Quiero más La noche es de nosotros Brindemos que hay razón para brindar Y celebrar Solos Ese brillo de tus ojos Puede saber que estamos solos Pero hoy me gustas más Será la luz tan tenue Ver esa música que incita a enamorar En el perfume que será Puede saber que estamos solos Pero hoy me gustas más Y me gustas más Y me gustas más que ayer Te juro que me es sensacional Mamá En el perfume de tus ojos Puede saber que estamos solos Pero hoy me gustas más Ay Será la luna llena Que nada se que pensar Estamos solos Yo no sé lo que me pasa Cuando te miro Pero hoy me gustas más Andando contigo me imagino Como la noche acabará Y yo me gustó ¿Qué? ¿Qué será? Puede saber que estamos solos Pero hoy me gustas más Pero que sigas sin mi vida Vamos a poco Tú ven en el medio loco Cada minuto que me pasa Por tu lado Hoy voy diciendo así Pero hoy me gustas más Es un deseo intenso Que mi nombre ya me quema por el sexo Y yo te puso ¿Qué? ¿Qué será? Puede saber que estamos solos Pero hoy me gustas más Pero que sigas sin mi vida Vamos a poco Tú me tienes medio loco A ver dónde están las mujeres aquí No se escuchan Quieren que te lo vea Y 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 que te lo vea Yo soy No, las mujeres ¿Cómo es? Cebillo de Cebillo que me gusta a mí Pero hoy me gustas más Hoy lo quiero hacer feliz Y se lo juro Mamu Yo voy a mocir Cebillo de Cebillo que me gusta a mí ¿Qué? ¿Qué será? Puede saber que estamos solos Pero hoy me gustas más La noche es de nosotros Brindemos que hay razón Para vivir La noche es de nosotros Me gustan más ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Por qué podré bocarte si no tu risa? ¿Por qué risa deja de ti en primera vela? ¿Por qué podré bocarte si no tu risa? ¿Tu risa deja de ti en primera vela? Auténtica locura que acaricia Mi voluntad que acaba por tenerla ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? Qué manera de quererte? tu rostro, con tu mirada abierta y no se entera, ¿a qué manera de quererte, qué manera? ¿Qué manera de quererte, qué manera? ¿Dónde podré beberte si no es tu boca? Tu boca gota de sangre en un lío, pero ¿dónde podré beberte si no es tu boca? Tu boca gota de sangre en un lío, si estás lejos de mí, es un maldito, cuando algún beso mi vida se antoja, ¿a qué manera de quererte, qué manera? ¿Qué manera de quererte, qué manera? No te podré beberte si no es tu cuerpo, tu cuerpo febril delirio. ¿Dónde podré beberte si no es tu cuerpo, tu cuerpo febril delirio? Oh, la que incontenible del deseo Que libera mi cuerpo del hechizo Y tú verás qué manera de quererte, qué manera Qué manera de quererte, qué manera Qué manera de quererte, qué manera Esa manera de quererte que tú te puedas sentir Qué manera de quererte, qué manera Qué manera de quererte, qué manera Yo te espero de esta forma, de otra no sé querer Qué manera de quererte, qué manera Yo te espero de esta forma, de otra no puede ser Qué manera de quererte, qué manera Ay, dame tus ojos de puña y se me entera Qué manera de quererte, qué manera Pero tu risa me cae en mi primavera Qué manera de quererte, qué manera Voy a quererte la vida entera a mi manera de quererte así, a qué manera, mi única manera, la única que sé, qué manera de quererte, qué manera, vida para ti mi querer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Everybody, I hope you have had a wonderful evening. Please give our outstanding artists a big round of applause. And my understanding is that the party is not over. Sheila E is going to keep on jamming a little bit. But thank you, everybody. Have a wonderful evening. God bless you. que you're watching. Which grow it? decks. ssing, of me love you. ride your dinheiro and Eddie y dear suena music 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 ¿Dónde están los padres de las mujeres aquí? ¿Y los suegros? ¿Ya no están? ¡Aleluya! Cuando te pare como de costumbre Te ha dado que tú me olvides Sé que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido misionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Abelándote de mí, él esperes Que hay de mal en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y viviré para ti Posorada tu alma si busca consuelo en mí Que hay de mal en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano, moriré para recargar Un mundo de amor inventado por mí ¿Será acaso que el cama se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en mamar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven en cantar y en vivir amor Baby I love you so much I miss you baby Where have you been baby Que te busque y no te encuentro mi amor Donde tú estás baby Que hay de malo en amor Que hay de malo en sentir Que hay de malo en sentir Cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esa manera El amor no tiene fin Que hay de malo en amar Que hay de malo Que hay de malo en sentir Que hay de malo en sentir Que hay de malo en ser joven y en vivir Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven en cantar y en vivir amor Que hay de malo en ser joven en cantar y en vivir amor Así siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más? Te da Imagínate Un poquito ustedes Un desconocido que te ha escrito un verso y le dibujó la luna en un trozo de papel Un avante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en un motel ¡Arriba la avenida, arriba, arriba! Desdúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burles de mí Que te engañarás Y fueron mis manos los que te escribieron la carta Han sido mis pelos los que te pusieron la trampa Y a ti corazón en vez llora de pena por adentro Pero te dejo y me marcho para siempre ¡Ven! Te dejo y me marcho para siempre ¡Vamos! En un trozo de papel un amante improvisado misterioso apasionado que te dio un... A ver la manito arriba, 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 y cantando ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! En un trozo de papel un amante y en un trozo de papel un amante Te juro que hoy es la última vez que te burles vendí que te engañé y fueron tus manos las que te escribieron la carta han sido mis celos los que te pusieron la trampa y es mi corazón en quien llora de pena por dentro pero que dejo me marcho para siempre a ver ¡Dímela, Tomo! ¡A ver el coro, como dice! Súrate ahora y apaga la luz un instante ¡Eso! ¡Dios del amor, como lo haces con esos amantes! Te juro que hoy es la última vez que te burles vendí que me engañas y me hieres pero tus manos las que te escribieron la carta han sido mis celos los que te pusieron la trampa ¡Papá! Fue sorpresa para mí hallarme en el cuarto lugar de tu amante ¡Van y desguita y te pusiste muy nerviosa! ¡Ooooooo! ¡Oooohh! ¡Ooooh! 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 En mi corazón en el lloro de pena por adentro Pero me marcho para siempre Y para evitar lo que te pusieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Para el amor y para el Dios Aurea Jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!